Muy bien, muy buenos días, muy buenos días, amados hermanos y amigos, en esta oportunidad de la mañana estamos con ustedes, llevando una transición más a través de nuestra plataforma digital de TV Producciones de Chile Saludos entonces, aquí desde este bello y hermoso lugar, ¿verdad? Ya en la mañana, bastante alegre, bastante contento ya, juntamente con los hermanos, ¿verdad? Aquí en esta oportunidad, por los 15 años de Jennifer López Pérez, y aquí de la aldea La Vega, así que saludos entonces Amaneciendo ya la luz, el día no se nos dió Levantate de la mañana, mirá en que ya apareció ¡Gracias! 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 Así seguimos entonces escuchando las alabanzas con los hermanos en esta oportunidad, por los 15 años de esta jovencita que cumple, así que saludamos a todos los que nos están viendo en esta oportunidad, saludos donde quiera que estén en esta oportunidad, seguimos con las imágenes. ¡Gracias! Música 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 Ahí estamos entonces, saludos, buenos días a cada uno de ustedes los que están conectados en este momento En esta oportunidad pues vamos a estar un poco de entrevista hoy por hoy Porque hoy amanecimos muy alegres y muy contentos Porque tuvimos que correr y correr y para abajo Así que saludamos entonces a la familia radicada en la Unión Americana Y saludamos también porque hoy cumple 15 años Jennifer López Pérez Desde aquí la aldea Lávega, Sangas Parichil, Huehuetenango, Guatemala, Centroamérica Muchas felicidades, estamos nosotros aquí a la quinceañera, si no a algunos de ustedes también Que están viendo ahí en su casita, en su trabajo, en su vehículo, donde quiera que sea Hoy nos tenemos contentos a gustos aquí en La Vega De Sangas Parichil, claro que sí, con todo gusto, con mucho placer, mucho gozo En el corazón también, aquí nos están las hermanas adornando Porque esta fiesta continúa, apenas empezamos Y esto sigue a lo grande, a lo grande, festejando los quince años de la querida quinceañera Quisiéramos escucharla en esta oportunidad, si no alguna también ustedes quieren oírla Así que pensemos ahí al camarógrafo que se acerque ahí con nuestra remosa quinceañera En esa mañana del diecisiete, miren nomás, Día del Padre Pero ella celebrando sus quince años de vida, claro que sí Muy bien, entonces en esta oportunidad, pues, hola, muy buenos días, cómo estás Esperando, verdad, gozando de las bendiciones, verdad, de Dios Y, pues, en especial, verdad, quizás alguien que deberá escucharlo Quizás sus primas están mandando saludos Pero también quizás mandar un saludo a ellos ¿Cómo te sientes por los quince años que hoy cumples, verdad? Yo sé que no ha sido fácil, quizás ha habido enfermedades, tantas cosas, verdad Pero hoy por hoy, ¿cómo te sientes y qué le quieres decir a los que nos están viendo? Gracias por esta transmisión, yo sé que todos me están viendo Gracias por los saludos, igualmente me siento tan feliz por mis quince años Yo sé que ha sido difícil, pero lo doy gracias a Dios por regalarme otros quince años de vida Se lo le da Gracias Ahí estamos entonces, también vamos a estar observando también a la familia También aquí haciendo adornos, haciendo los detalles, verdad, que se estará aconteciendo hoy en esta pura Así es, aquí en San Gasparix, Chile Le dice, bueno, quizás ha habido un error en la aldea desde la fiesta Bueno, siempre el sentido del humor va primero Saludamos a todos en esta oportunidad Quizás es la familia, verdad, que está aquí Y los mariachis también ya están aquí en esta oportunidad Vamos a llevar esta transmisión juntamente con ustedes También la familia ya está en esta oportunidad En este momento, pues saludamos a cada uno de ustedes En donde quiera que nos estén observando En esta oportunidad, en esta hora de la mañana Una mañana bastante alegre Dice, Maybe Pérez, no hay mucha señal Si tenemos señal, tenemos hasta cuarenta y siete para subirlo Este, pues quizás el sistema de teléfono, verdad Que no está al cien Pero ahí estamos entonces Estamos llevando las imágenes con ustedes Saludamos a todos nuestros amigos que nos están viendo Y también a las cocineras también ya están cocinando Desde la cocina A ver, pues la verdad es muy importante Lo que se va a estar realizando el día de hoy, verdad Va a haber Muy bien, vamos a dar tiempo a la abuelita Muy bien, vamos a buscar a dónde está la abuelita Ya lo vi dónde está Pero por el momento estamos juntamente con ustedes, verdad Llevando estas imágenes Juntamente con los hermanos aquí ya cocinando Preparando algo que hacer en horas de la mañana, verdad Para que puedan, verdad En este momento, pues también los hermanos Ya están trayendo las bocinas Muy bien Entonces este Muy bien, ahí está la abuelita Pues vamos a dar tiempo Tal vez un saludo para ya A ver cómo estarán Pues vamos a hacer con el micrófono Y a trantíola Pues ya que en Chacán En 10, 20, 20 O sea, vamos a echar Pero en el modo de hacerlo, entonces tenéis paciencia de todo lo que se hizo y lo que se va a hacer más. Entonces tenéis paciencia de él, se tienen bien, y te la la Walter machina, y te la robin. Y se tiene en semana pluribél, y la pluribél te, y que sea Carlito, y yo, Si yo me maté, yo le he llegado a San Garza. En el momento en que yo le he llegado a San Garza. Entonces yo le he llegado a mi. Porque yo le he llegado a San Garza. Entonces, yo le he llegado a ese tiempo. la gente se llama alba alba lópez la transmisión el saludo Gracias por ver el video, El cocinero ha visto el video de los niños y la de las leyes. Y nosotros nosotamos y nosotamos. Nosotros nosotamos y nosotamos. Nosotros nosotamos y nosotamos. pero no se va a hacer el día de hoy, pero no se va a hacer con ellos. De repente, no es una culpa, entonces siempre se va a hacer que no se vaya. Porque ellos son bienvenidos a las personas. Cuando ellos están en el camino, lo que ya se hace y lo que se va a hacer, es que se va a hacer el camino. En los mismos los enseñanos para plaluaris En los bok Republicans emergency le nanó la fuerza de la pregunta El reyar la mujer el rey escóral compañeros y transmitir y hacerlas tomar Çok entre nosotros Así que me importa en bellas y la mujer Muy bien Muy bien, mi abuelita es quinceañera, ¿verdad? A ver, tómate más, me echa loca. Bueno, mi abuelita es Jennifer. Muy bien, mi abuelita es quinceañera, ¿verdad? Viernes 17 de junio. Entonces, saludos. Gracias por ver el video. la gente en la televisión, la gente en la serie es una imagen de google, la animación, la gente en la serie es diferentes imágenes, pero también hay un ánimo, también hay una vida de Dios. entonces pero sobre todo en volver a decir que ahora lo que ella es con deseando o sea un salario para usted es un guía de calle me usted va a llegar a caja en chanana eeuu también cuenta activa aunque nunca y bis en la verdad en cloma en gila pero siempre es el que no con una imagen yucla la verdad más de ya sea de imagen de bis y pol pero de txana pero que ella a cancha anana chévech anana a que se manejarle chévech a manejar entonces to home y chévech a tomar y chévech a tomar y ya van es el baile de tu historia en la casa que está aquí pero sobre todo en la humana con animación de que ella volver de que verdad a mi me aunque siempre se creen a con imagen yucla verdad tan que el verdad tiene muy bien muy bien vamos a cambiar de internet primero vamos a poner este otro sistema entonces no me van a disculpar un segundo voy a ir a dar un recorrido y más en el momento de la verdad de prim cumple en un premio de la verdad a tomar que es en cheque y nada más en chiquina verdad verdad el hermano machulcana en verdad ya listo y te es según te son angones verdad yo dejo prim lo de un prim verdad pues un salas porque familia y el de coco son juan y el de un salas porque la verdad muy buenos días hermana tal vez un galva a tona que garmana en chibén tal vez con animación o un hilo del tichue también a canjibén tocó en te estás no es buenos días ayer man la cual lo que está en tu cocina felicidad este tal este la Gracias por ver el video. 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 Saludos entonces y buenos días y buenos días en esta oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la mamá. Gracias por ver el video. Es la mamá. Y deber de cuidarnos a nosotros mismos. O sea que debemos tener precaución. Si hay peligro evitar no correr exageradamente. No ingerir bebidas, ¿verdad? Y es doloroso a la familia. Así que usted está luchando allá. Por un sueño, cumple su sueño, construye tu sueño. Porque fuiste y logra tu objetivo. No te rindas. Yo sé que hay dificultades, dolor, problema. Pero eso no quiere decir que te detengas. Por tus sueños, lógralo y lograrás y vencerás todo. Pero tu responsabilidad es cuidarte. Tu deber es cuidarte a ti mismo. Dar lo mejor a ti mismo. Esa es tu responsabilidad. Así que saludos entonces. Muy buenos días, amados amigos y hermanos. En esta oportunidad de la mañana. Seguimos llevando en este momento. Y muchas bendiciones. Bueno, vamos a hacer una vista. Bueno, solo estoy mostrando esto. Vamos a mostrar un poco de vista. De aquí, a la vista de esta casa. Verdad, es muy impresionante. Como podrán ver, Santo Domingo queda por ese lado. Vamos a acercar un poquito. Bueno, Santo Domingo quedó por ese lado. Y también el Arenal. Pues ahí, Arenal de San Gasparic Shield. Ahí podemos observar, ¿verdad? Ahí está el lugar, ¿verdad? San Gasparic Shield. Así que saludos entonces. Saludos a Marta Vázquez, a Robén Horacio, a Elizabeth López. Dice gracias por tu lugar. Ahí estamos. Pendiente de nuestra transmisión que estaremos llevando en este día. Bueno, dice Charlie Gutiérrez. Hola, hola. ¿Qué tal, Osito? ¿Cómo estás? ¿Cómo están por ahí? Muy bien, gracias. Buenos días a toda mi gente de Guatemala, de otros departamentos, también de otro país. Saludos para ustedes. Muy buenos días. Aquí les mando un cordial saludo. Desde aquí en el estado de Michigan. Bendiciones, bendiciones para todos. No sé qué están para elaborar. Ahí, no es verdad. Bueno, ahí estamos entonces. Gracias a Charlie Gutiérrez. Gracias por sus palabras, ¿verdad? Siempre él está pendiente de nuestras plataformas. Saludos entonces. Y Aldea La Vega queda por ese lado. Bueno, al rato le vamos a mandar a volar el dron para que usted pueda ver a través de las imágenes aéreas, a través de nuestras plataformas digitales. Saludos entonces. Muchas bendiciones. Así que le mandamos un cordial saludo y muy buenos días a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Una mañana bastante espectacular. Una mañana bastante espectacular. ¿Por qué? Porque es una mañana bendecida. Porque podemos ver el sol, ¿verdad? Salir. Podemos ver el sol salir. Podemos ver todo, ¿verdad? En movimiento. Porque ¿qué será de nosotros? Que uno no puede despertarse. ¿Qué será? Eso sí que es tristeza. Hay algunos que hoy no pudieron despertarse. Pero a nosotros. Y hoy tú que estás viendo juntamente. Hoy pudimos despertar y ver el sol. Esa es una bendición. ¿Qué le puedo decir? Incomparable. Incontable. No podemos pagarle a Dios. Solo darle gracias. Así que los que están en cama, agradece a Dios en esta hora. Bueno, saludos a David Gerón. Saludos desde mi cama. Ya está, sigue durmiendo. Así que el trabajo no es descanso. Así que saludos entonces. Muchas bendiciones. Le mandamos un cordial saludo y fuerte abrazo a la distancia. Bendiciones y buenos días. Buenos días. Buenos días.